Vea, yo estaba poniendo la yuca cuando de repente sonó ese ¡Epa! Y yo dije, ¡Ay Dios mío! Se me cayó un viejo genaro, ¡Ay Dios mío! ¡Ay, qué pasó, señor Jesús! Y yo no sabía qué hacer y me da ese pápito a mí. ¡Ay Dios mío! Y cuando veo yo es que viene la comá de Berigilda corriendo, y trae ese polvoriná, trae esa mujer. Y ahí venía y se cayó, se cayó. Yo dije, ¡Ay carajo! Vea, eso se cayó como tapa de caldero a medianoche, ¿oyó? Eso pareciera un vaso de electroplata, ¿oyó? Vea, y de repente me suena a mí el celular y era el compáez Zuckerberg. Bueno, y el compáez Zuckerberg, ¿para qué me llama? Digo, yo extrañaja, ¿y para qué me llama el compáez Zuckerberg? Y viene y me dice, ¡Ve a comá de Berigilda! Écheme el cuento que fue lo que hicieron allá en Criquita Alegre que se me jondió esta jodía. Está caído todo. Eso parece teta gitana. Y yo dije, hombre, compáez, yo no sé, no tengo ni idea de lo que pasó, compáez. Menos mal que nosotros no tuvimos nada que ver en la mierda de esa jodía, porque si no hubiésemos cogido la primera plana del periódico este de allá de los Estados Unidos, este de New York Times, ¡oh, carajo! Y para ya les cuento que los nietos míos, los factores, los cacorros, ya no se conocían los unos con los otros, estos estaban que lloraban porque se habían mierdado la jodía este de Fasebú, de Guasa Guasa ese, del Instacren, de toda esa jodía. Mira, estos estaban que se volvían locos. Esa fue mucho trope que me formaron. A mí, yo, ¿qué iba a hacer? Si yo no tengo nada que ver en las mierdades de esa jodía. ¡Ah, pues! No, 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 no Gracias.